Creo que es importante, es importante por cuanto la firma del convenio de hoy garantiza el futuro de los seguros de forma ágil, simplificada y financiada anticipadamente por la Junta de Castilla y León, en cumplimiento precisamente de un compromiso que el propio presidente de la Junta asumió con las organizaciones profesionales agrarias en la reunión del 7 de junio de este mismo año. Por lo tanto, agilidad en el cumplimiento de todos los compromisos vinculados con la mejora del campo derivada de la situación climatológica adversa que hemos sufrido durante este año en toda la comunidad autónoma. Acuerdo con las organizaciones agrarias del que, como saben, se han derivado esas líneas de préstamos, de eliminación de tasas, de aprobación de reducciones en el IRPF o en las cuotas de agroganaderas de la comunidad autónoma, pero también en aquello relacionado con lo que debe ser y es la principal política de garantía del futuro del campo, que son los seguros agrarios, junto con ese 40% de rentas aseguradas también a través de la política agraria común, que precisamente hoy empezamos a pagar el anticipo de esos 600 millones de euros. La firma del convenio con la entidad aseguradora con Agroseguro viene a afianzar este compromiso derivado, como digo, de esa reunión del presidente de la Junta con las organizaciones profesionales agrarias, en la que se planteó, por un lado, crear y activar la Comisión Regional de Seguimiento de Seguros Agrarios, en la que forman parte tanto la Junta de Castilla y León como organizaciones profesionales agrarias cooperativas, ENESA y Agroseguro, y en la que, a través de los cinco grupos de trabajo que se han constituido y que han tenido múltiples reuniones a lo largo del verano, ha derivado en la posibilidad de firmar este convenio para agilizar la suscripción de las pólizas financiadas, directa y anticipadamente por la Junta de Castilla y León, y, por otro lado, incorporar mejoras en el seguro agrario, que era otra de las demandas que planteaba el colectivo. Incrementar las cuantías era uno de los objetivos que nos planteábamos. El nuevo presupuesto multiplica por tres el presupuesto que había al inicio de la legislatura. Estábamos en el entorno de los dos millones de euros y son siete millones de euros prácticamente los que con los que vamos a contar en el año 2018 para los seguros agrarios. Además de ampliar, por lo tanto, el porcentaje financiado entre la Junta de Castilla y León y el Estado para los seguros agrarios, vamos a incorporar una nueva línea de seguros de producción en ganadera, financiado también por la Junta de Castilla y León, cofinanciado también por la Junta de Castilla y León, que hasta desde el año 2011 no había sido financiado. Y fundamental hacerlo de forma colaborativa, es decir, de acuerdo tanto en esa como agroseguro, en todo el nuevo modelo de anticipo de pagos que mañana mismo verá la luz en el boletín oficial de la Junta de Castilla y León, en lo que serán las bases reguladoras del nuevo sistema de seguros agrarios y que además tendrá efecto retroactivo para cubrir todos los seguros de este año, desde el 1 de junio, en el que se abrió el periodo para suscribir seguros ganaderos. Por lo tanto, cambio de modelo, simplificación en un tiempo récord y mayor financiación para los seguros agrarios y más agilidad en lo que es la demanda del sector. Mejoras que se han conseguido implementar y en las que se ha venido trabajando gracias a este esfuerzo, a estos grupos de trabajo que se han planteado por las organizaciones agrarias cooperativas en esa y agroseguro fundamentalmente. En primer lugar, la revisión de los rendimientos. Esa era una de las grandes demandas del sector. Se revisarán los rendimientos fundamentalmente en aquellas provincias en las que se ha visto que había menor implantación del seguro. Como saben, había provincias en las que el mismo seguro tenía una cobertura de suscripción de hasta el 80% y en otras no llegaba al 20%. Por lo tanto, se van a revisar los rendimientos fundamentalmente en las provincias de Zamora, León, Valladolid, Salamanca y Ávila. Se revisarán los rendimientos, también los precios de referencia de las producciones para hacerlos más acordes a la realidad del mercado. Pero además, se dotará de mayor transparencia la suscripción de seguros y los datos relacionados con los rendimientos, con las coberturas y con las posibilidades de cada seguro. En esa, en la página web, pondrá accesibles todos los datos para que cada agricultor pueda tomar con información suficiente las decisiones más acordes a su explotación y, por lo tanto, suscribir el seguro que considere más adecuado a su explotación. Se incorporan nuevos cultivos asegurables porque así se ha considerado en las comisiones de seguimiento, por ejemplo, el trigo sarraceno o el alpiste de secano, que no lo tenían hasta este momento, y se incorporan. Y además, se abrieron dos grupos de trabajo específicos para sectores muy concretos de nuestra comunidad autónoma y que ya en su momento se hicieron, en todo el paquete de mejoras y de apoyos para la sequía, se hicieron excepciones, como es la zona ortofutícola del Bierzo y el cultivo del lúpulo. Hoy mismo se está celebrando una comisión de seguimiento, una comisión regional de seguimiento, una comisión regional de seguros, y están representantes de las figuras de calidad del Bierzo planteando aquellas cuestiones que pueda ser razonable incorporar y como mejora para que sea más atractivo para este sector. Y mañana en León hay una reunión, fundamentalmente del tema del lúpulo, por la que se atenderán, y ya lo puedo anticipar, una demanda importante y que tanto en esa como agroseguro han considerado razonable, que es que la asociación de lúpuleros, la agrupación que recoge a todos los lúpuleros, pueda ser directamente tomadora del seguro, con lo cual facilitar y agilizar todo lo que es la cobertura. Además, ha sido ágil y también se ha considerado la posibilidad de adecuar las fechas de pedilitación y de contratación de los seguros en función de las demandas y de las necesidades. Por lo tanto, mejoras que se incorporan a los seguros agrarios a demanda de los agricultores, ganaderos, cooperativas y realmente de la Junta de Castilla y León, dando cumplimiento a este compromiso y, además, incremento de las cuantías que los agricultores van a recibir de una forma, gracias a este convenio, ágil, rápida y anticipada en su financiación. De hecho, los dos grandes bloques de seguros, el módulo 1 y el módulo 2, creo que van a entender por qué consideramos imprescindible que se revisen y que sean tenidos en cuenta por agricultores y ganaderos. El módulo 1 es el que cubre el seguro ante catástrofes como la sequía, como la que hemos tenido ante actuaciones o problemas generalizados, como ha sido la sequía, las heladas, el granizo durante este año. Bien, el módulo 1 está financiado al máximo que permite la Comisión Europea directamente por el Ministerio. A través de Enesa se financia el 65%. No se puede financiar más. Por eso era importante esta coordinación. El presupuesto de la Junta de Castilla y León viene a financiar y a complementar la financiación del Estado en el módulo 2. Pero es muy importante que los agricultores y los ganaderos suscriban este módulo 1, porque es el que genera esa cobertura general ante desastres que pueden suceder como el que ha ocurrido este año y en el que está financiado el máximo permitido por la Comisión Europea, el 65%, directamente por el Estado. El resto de los seguros, el módulo 2, en el que se cubre todo el ciclo desde la siembra, incluso la nonascencia, todo lo que es el ciclo agronómico, también pedrisco por parcela. Los complementos entre el Estado y la Junta de Castilla y León se van a situar en torno al 50% de media entre unos y otros. Y además, además del seguro que ya se estaba financiando de retirada de cadáveres, de los seguros agrícolas, lo que se va a hacer es incorporar a estos seguros herbáceos que veníamos hasta ahora o de retirada de cadáveres, los seguros de producción ganadera que se habían dejado de financiar desde el año 2011 y se vuelven a recuperar financiación desde la Junta de Castilla y León. Además, SAECA ha planteado, y creo que es bueno que se sepa, para facilitar estos pagos a los agricultores, incluso el poder fraccionar los pagos de ese otro 50% del seguro agrario, que viene a representar en torno al 4 o 6% de los rendimientos de producción y, en el peor de los escenarios, el 10% de los cobros de la PAC. Pues bien, SAECA permite ya el fraccionamiento de este pago del seguro hasta en tres plazos y con un punto, además, añadido de subvención. Por lo tanto, todas las facilidades para reducir el coste del seguro a los agricultores, adaptarlo a sus rendimientos y a sus necesidades, con la máxima transparencia, la máxima agilidad, anticipando la financiación desde la Junta de Castilla y León y llegando, entre unos y otros, hasta el entorno del 50% de la póliza pagada con dinero público. Son mejoras que se incorporan y que, sin ninguna duda, viendo los datos de los pagos que se han hecho por parte de Agroseguro en Castilla y León este año, ponen en valor lo atractivo que puede ser el seguro o, cuando menos, la necesidad de estar cubiertos y la oportunidad de aprovechar el seguro agrario como mecanismo más eficiente para estar cubiertos ante futuras eventualidades. Agroseguro, en este momento, tiene previsto el pago de 237 millones de euros en Castilla y León a lo largo del año, es el dato que tienen en este momento, 210 millones ya se han pagado. Y quiero poner en valor el hecho de que en el mes de julio ya se había pagado el 40% del seguro de herbáceos cuando aún no se había terminado de recoger la cosecha y que, en este momento, de los 22 millones de viñedo, 10 ya se van a pagar en estos días. Por lo tanto, la coordinación, el trabajar de modo conjunto y el impulsar financiando y simplificando todo el procedimiento de los seguros agrarios, entendemos que son motivos para alentar al sector a suscribir estos seguros, tanto el completo de este módulo 1 con ese 65% financiado por el Estado como los vinculados al módulo 2, que tienen en torno al 50% entre unos y otros de apoyo público, de financiación pública, en este nuevo modelo que se vuelve a implementar gracias al apoyo de Agroseguro, de Enesa y, fundamentalmente, como demanda de las organizaciones profesionales agrarias. Gracias.